Música Mi nombre es Juan Uñate, soy de San Blas de los Sauces, en la calidad de Suriyaco, me dedico a trabajos artesanales, como trabajos en cuero, el tema de trenzados, corta termos, todas esas cosas que sean para animales y distintas artesanías, todo en cuero. Aprendí de los 15 años aproximadamente, viendo amigos que me enseñaban, pero nunca les lleve la atención. Ya después de más grande, ya empecé a trabajar un poco más. Mi suegro me enseñó también trenza, y bueno, de ahí aprendí varias cosas viendo, viendo, preguntando, informándome por internet. Y yo los comercializo acá en el departamento por redes sociales. Por redes sociales, bueno, gente que me conoce, que trabajo en esto, ya se van informando y me van haciendo pedidos. Y los elaboro acá en la casa de mi suegro, que tengo ahí más lugar, donde estaba viviendo. Tengo más espacio para trabajar con los cueros. Y los hago acá, y los voy llevando para mi casa, y los voy presentando. Así en ferias, en varias cosas, los voy ofertando, digamos. La materia prima es medio complicada conseguirla. Porque, por ejemplo, las conseguí en un matadero, pero lamentablemente ya no las traigo de ahí, por el tema de que lo cortan mucho al carne o al animal, lo cortan mucho, y ya no me sirve el cuero. Ya para trabajo así de trenzado no me sirve. Así que, por ahí le encargo a gente conocida que carnea así, lo voy encargando para que me lo saque bien al cuero para poderlo trabajar. Es mi hobby. Directamente yo por la mañana trabajo y a la tarde me dedico a esto. Es un hobby. Y bueno, y una entrada de dinero también que hace mucha falta en este tiempo. Trabajo en la municipalidad de acá del departamento Asamblea de los Sauces. Y bueno, y ahí gracias a ello también tengo la posibilidad de entrar a las ferias. Y me invitan a las ferias que hacen y voy presentando mis trabajos. Es algo bien argentino, bien de la cultura, digamos, poder representar al departamento también con el tema de estos trabajos que no mucha gente lo hace. Y por ahí, como va el tiempo, se va perdiendo esa cultura que en realidad no tendría que ser. El reconocimiento de esto que nos da me... es un orgullo, digamos, de poder recibir esto con esta ayuda para poder seguir más adelante con trabajos mejorados y poder este... poder comprar herramientas que nos puedan facilitar un poco más el trabajo de artesanías. Música 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 Gracias por ver el video.